El temor a elegir una sala de lo constitucional independiente es el principal motivo para que aún no hayan acuerdos entre los legisladores, según Florentín Meléndez. El caso del Citrán no se resolvió porque... Las sentencias emitidas por los ex magistrados son un episodio que, de acuerdo con Meléndez, la clase política no querrá repetir. Según mi apreciación, no hay voluntad política de integrar una sala libre e independiente porque tienen miedo a que exista un tribunal constitucional que tenga la valentía de controlar los abusos del poder político en el país. El ex magistrado dice que la ausencia de la sala de lo constitucional genera que el principio de pesos y contrapesos entre los tres poderes del Estado no se cumpla. Sin sala de lo constitucional no existe un ente que intervenga, por ejemplo, cuando hay un veto presidencial a un decreto emitido por la Asamblea Legislativa, como ha ocurrido en las últimas semanas. El más reciente, el veto al decreto que permitía a ciudadanos votar con el DUI vencido. Lo que está sucediendo ahora ante el vacío es que una instancia política, como es la presidencia de la República, es el que está erigiéndose en tribunal constitucional en el país en el proceso de formación de leyes. Y eso es una desnaturalización de la Constitución, del Estado de Derecho, que es inaceptable definitivamente. El atraso a una elección además se traduce en la falta de acceso a la justicia para quienes han solicitado la intervención de la sala. Desde el pasado 16 de julio, los expedientes sin resolver se siguen acumulando. Por los 70 amparos, 70 avias y como 6 o 9 inconstitucionalidades. Con el fin de agilizar el proceso de elección, varias organizaciones de la sociedad civil han recomendado a la Comisión Política utilizar los baremos que postulan a los candidatos que cumplen con los principios de idoneidad e independencia. Edgar Jurado, Mega Noticias 19.